Tenis sol con tenis sol Pelo jakいうこと Pelo, tenis sol Dara nulo Alguien te corte 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 Tanto abrazo Y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo me compré Una Una Dos Estapamos Juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le quederas Tú eres un cabo Y me gusta Me estoy contento 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 Te amo Te amo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.